Sí, un carrerón. La verdad que me divertí bastante. Le agarré un poquito en la mañana, al principio, por ahí, que después empecé a avanzar. Cuando llegué a esta serie, creo que lo único que me faltaba a romper era una muñeca. Venía con lo que podía, con todo el resto. Y bueno, me quedé sin auto para la última parte y no los pude correr. Ellos manejaron muy bien, en un gran ritmo, corrí en la fondo y se me escaparon. Así que me tuve que llegar a mantener el ritmo sin equivocarme para soportar el embate del pato que vino sobre el final. En realidad, cuando yo boqueo tercero, ahí fue bastante rundo porque cuando lo pasó a Ponce, nos tocamos. Y fue un fuerte golpe, la verdad, tercer izquierdo, que me desvaneció mucho a la hora de frenar. Y bueno, después, obviamente que en el temor de siempre, de haber tantos roces y tantas perezas con otros autos, siempre se puede llegar a romper más llantas, o algo de la alineación, no sé, o cualquier elemento. Y por eso quedamos, llegamos a la tienda de la carrera, conseguimos un gran podio. Así que felicitar a todo el equipo oficial de charoleta, a todo el contra para racing. Y bueno, más allá de las penalizaciones, pudimos avanzar y llegar a la carrera. El balance creo que es muy bueno, por el resultado de ayer, por este de hoy. Pero, totalmente, hay que mejorar la carrera, que es una materia pendiente que tenemos entre Número Cruz. Es muy bueno para la Cifical y nos falta en el último de la final. Yo ahora llevo un poquito, llevo un poquito demasiado al roce, pero creo que hay que mejorar en ese sentido. Después de Cifical, hablar de la Cifical anda muy bien. Gracias, Agustín.